Zack Ball, dice, 22 de septiembre, Azunagua, dice, Sebrero X, Carlos Daniel Bernal Florez, dice, X, Juan Piatti. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, bienvenidos a un video más aquí en su canal de Antestima Oficial. Estamos en el Halloween, festejando el día de Halloween. Por ahí tuvimos una máscara, una máscara como una media hora que no nos dejaba casi respirar. Ahorita nos lo volvemos a poner, ya salió el primer de los cool, casi terminando la hora destacada. Lo vamos a atrapar para que siga caminando el avatar, ahí está. Deja evolucionarlo con las flores de Sampasuchil, está muy chido. Estamos en el festejo del Halloween, estamos regalando Shinies por todos lados. Vamos a regalar estas tarjetas. Tú, en el momento que vas a este video, ya se regalaron, porque lo vamos a postear mañana, martes, temprano. Esta lo vamos a regalar. Si pasamos de 100 likes, pues te vas a dar cuenta. En otro video, si doy el regalo especial, voy a regalar legendarios también, regulares, Shinies. Pokémon y Shinies y legendarios regulares. Y tengo una sorpresa al pasarlos 100 likes, ¿ok? Si estás viendo este video, todo eso ya pasó. Así que déjame aquí en la caja de comentarios, para que vayas y veas el directo completo y veas de qué te perdiste ya. Esto es lo que pasa en Dante's Team Oficial. Gracias. Dice 2